Estás en la billboard de Star Wars. Estás la actriz de la lead de Star Wars. ¿Cómo te sientes? Solo disfruto cada minuto. Y lo compro con un gran grupo de chicos que me hacen rir. Ha sido muy divertido. Genera un nivel de atención y expectativa que no me había pasado con nada. Y que disfruto mucho porque de eso se trata mi trabajo. ¿Vos contaste que el presupuesto de Katherine de la comida era más grande que el presupuesto de la primera película que dirigiste? Sí, o de las cuatro juntas, yo creo. ¿Cuánto fue el presupuesto de Katherine? Estoy seguro que pasó los tres o cuatro millones. Millones de dólares. Pues me imagino, imagínate. Había días en los que había más de mil personas ahí. Son cientos de personas haciendo efectos. Es lo mismo. Aunque aquí donde más trabajo hay es en la preproducción. Cualquier película habría alguien ahí nada más parado para que lo veas y después lo hacen. Aquí no. Aquí es una máscara. Hay alguien con un joystick operando desde atrás y entonces gesticula y otra persona haciendo la voz. Me dijo en el año pasado que hay gente en charge de no presionar el botón porque algunos de los fanáticos se lesionaron. Y que no lo hicieron sentido. Estabas como un árbol sagrado. Muy bien. No. 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 No.